es amor amigos el domingo 6 de octubre de 2020 dice que la lluvia es como que ya se habían retirado pero ahora nuevamente volvió a llovizar no fuerte volvió a llover y es que miren no se les sobraron la agüita claro que no pero pues ya casi todo lo que es la siembra temporal los orgos el maíz pues ya ahorita está en el lote ya todos quizá con un poquitito más de humedad y las cosechas serán óptimas recuerden que las siembras llevan un mes de retraso en este ciclo de ahí la necesidad de que siga lloviendo aunque sea poquito el maicito es muy agradecido con poquito luego luego y ahorita no más que no falte nada 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 es más ya casi 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 ya estamos unas dos tres lluvias citas y este maíz ya se coció y va a estar listo para los tamalitos para las corundas para el atole para el pozole para las chuscutas ustedes no saben lo que es chuscutas ¿verdad? pues verán ustedes amigos en mis andanzas allá por la meseta purepecha he aprendido muchos vocablos como chuscuta que es tortilla guaroti que es maíz azul de ese que nosotros llamamos maíz prieto guaré hay quienes se sienten agraviados o ofendidos no guaré quiere decir mujer cochi quiere decir puerco o sea el marranito pues aunque de manera despectiva pero tal vez se le puede decir a alguien cochi carichi es borrego y así por el estilo amigos hay que ampliar mi vocabulario porque ya saben que me gusta mucho la cultura purepecha por ahí están los videllitos amigos que hice el día de antier acerca de la fiesta de San Francisco de Asís allí en Cheral les voy a poner como ejemplo ese material donde se destaca la comida comunitaria amigos es un ejemplo de de amor al prójimo porque la manera en que la gente se reúne la gente se acerca se coopera en fin acude a disfrutar de una comida en la comunidad lejos de partidismos como suelo suceder en algunas comunidades que están divididos y cada uno quiere hacer su fiesta por un lado y al final a ninguno le sale como es debido entonces ahí se los dejo no digo nombres pero ahí si a alguna comunidad le cabe el saco ahí está fíjense yo a mí me invita pues a alguien por allí y pues si tengo por ti voy y fíjense que son lugares donde la gente es muy amable muy correcta muy sencilla y si tú vas a un lugar de esos y en la mañana las personas que tienen el cargo o sea los organizadores después de la fiesta tú puedes ir a cualquiera de esas casas ahí sirven de almuerzo o igualmente a cualquier caso si tú llegas el día de la fiesta oiga se ve que traigo hambre podrían ustedes esto no pasenle pasen de volada y no nada más allí amigos miren quiero destacar que allí en la mesura de Purépecha en cierta ocasión venía con Rafita mi compa pues el taxista no ahora pero no sé por Sevina y ya era tarde ¿no? y lo habíamos comido dice Rafa no wey ya traigo hambre y le dije ay claro ¿qué hacemos? y ya nos desviamos por allí en Sevina porque estaba tapada la calle del centro y le dije mira ahorita compramos pues no ya venimos acá por la orilla y estaba una una fiestecita como alguien estaba ahí comiendo y le dije buenas tardes buenas tardes oiga fíjense que vamos de pasadita este no hay por aquí donde puedan vender algo de comida porque traemos hambre y leo dice pues dice hasta el rato allá en la plaza venda tole de grano ah caramba bueno dice pero ¿traen hambre? digo sí sí traemos hambre bueno con permiso no esperense esperense y entonces que sale una señora con dos platos de comida y otra con tortillas así miren coman le dije ándale rafa ándale traes hambre señora muchísimas gracias les agradezco rafa pues muy vergonzoso no y dice no tienes vergüenza le dije bueno ¿quieres comer? si no quieres comer tú echa y déjalo ahorita y me lo jodo no me jodo los dos platitos de comida todavía sí traigo no güey sí traigo hambre pues que me da vergüenza ándale corté y vergüenza cómio cómio dale acabo no te hay gustar y hable panzón y así amigos fíjense que reconozco de ver la cordialidad la amabilidad el amor al prójimo que se muestra en cada una de las personas de Adela me está por escuchar no porque me den pero no todos tenemos algo que dar acaso somos tan egoístas que nos podemos este detener de ofrecer un vaso de agua hay países donde si alguien te pide un vaso de agua tienes que dárselo hay esa tradición y si no pues te multan lo mismo fíjense si alguien en algunos países como Noruega si tú vas a pasar por un lugar y ocupas hacer del baño oye por ahí pasar su baño y te lo niegan y las autoridades se enteran de que tú negaste el sanitario a una persona que va pasando te acreditas a una sanción entonces esto es una cultura amigos aquí no hay necesidad que a uno lo anden multando o que te lleven la atención la autoridad aquí amigos es cuestión de despojarnos un poquito de esa falta de sentido común porque miren yo creo que si se ha perdido mucho antes la gente de nuestro país no era así pero ahora de un tiempo acá ha habido mucho egoísmo como que la gente se enfocó nada más a hacer dinero y se le olvidó que el dinero viene de todos los demás que si yo trabajo con alguien ahí está ahí está la papa entonces cuando ocupamos de alguien pues obvio que tiene que ser porque a lo mejor ocupamos un servicio y no precisamente que nos den o sea no 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 se paga se paga pero si alguien te ofrece un taco o simplemente dice no mire coman en una fiesta o algo pues vengan a nuestro reino no porque también miren en algún lugar como estos es una falta de respeto que si a ti te ofrecen un trago en una fiesta te lo tienes que tomar porque se considera un agravio que tú desprecies una copa ya no digamos un plato de comida yo cuando voy acá a las fiestas de Cherán de la cantera de Tarecuato olvídense amigos esa actitud siempre está presente las personas son muy generosas y se los digo amigos para que sirva de ejemplo y que podamos construir relaciones más cordiales de más hermandad de más amor prójimo amigos también no esperes que todo el tiempo te anden dando porque yo me pongo a pensar bueno y tú qué das qué das das algo de tu tiempo das una regañada con la que yo te estoy dando aquí qué das das lástima es tanta la miseria que tienes que no eres capaz de desprenderte de algo fíjense que a raíz de eso reflexiono y me pongo a pensar que hay personas que en el afán de acumular de veras se han hecho tacañas se han hecho ávaras sí ávaras se les hace imposible desprenderse de un salario justo para los trabajadores de una despensa para aquella persona que te está prestando un servicio llámese trabajadora doméstica llámese empleado de tienda de cualquier negocio de un restaurante entonces amigos yo creo yo creo que de veras todos esos patrones han inventado pues o se han acogido a la propina no acabo de tener propina y no les pagan a la gente prácticamente entonces hay lugares donde las personas están trabajando casi por la pura propina eso está mal muy lamentable muy mal la propina no es obligatoria en México no señores nada no es legal vas tú a un negocio y tanto de propina y te lo ponen allí en el en el cobro en la cuenta muy mal está eso amigos ustedes no están obligados a usar propina yo cuando en un lugar me hacen esas jaladas le digo no no tienes por qué crear propina así que regresa a tu cuenta por favor dame lo que es el cobro agarro yo si la persona me atendió el mesero mesera me atendió correctamente sabes que se lo entrego a él o a ella porque de veras hay veces que hasta la propina les quitan en algunos negocios a los deseos pero se los digo no es obligatorio que tú no es propina porque también eso se está malentendiendo y se fomenta la explotación de los trabajadores esas son fregaderas a mi claro y luego te ponen ahí el puerquito tips propinas y ya hasta allí cualquier negocita pone propina atiende bien si ese negocio atiende bien si se generan ganancias buenas haga de sus trabajadores bien exígeles que trabajen pero también cumplen y no se los dejes todo para que el cliente les pague no pues no por eso bueno amigos una vez dada la regañada que les he puesto voy a lo siguiente miren estaba enfadadón en mi domicilio la casa de ustedes y dije que voy a hacer caramba pues acá vengo ahora ustedes dirán ay ya vas a tratar así claro no ya ya fui entonces amigos vengo a jacona jaconita jacona jacona de plancarte la vía de las flores antes había flores dicen ahora ya hay puras fresas ya luego se llama jacona de las fresas así es amigos y que hay que jacona aparte de las fresas hay congeladoras que más hay pues hay comidita hay pozolito ahorita luego el pozoli si no hubiera me voy a estar tangamandato yo como pozolito si me toco con este rillecito un platito de pozoli de puerco el pozoli tiene que ser de puerco bueno también sale bien de pollo pero de puerco que me saque la lengua que levante la trompa así me gusta el pozoli de puerco y puerca ya les digo amigos un pozolito rico calientito sabrosito ahí en jacona ¿saben dónde? ahí para el mercado por el lado oriente como quien dice a una ola calle pues y vamos para allá amigos a disfrutar de la comida popular mexicana el pozole que viene del maíz granos de maíz ya secos se ponen a cocer se les quitan los hoyejos se les ha recocidito más de la cuenta bueno para quitar los hoyejos la cutícula se agrega cal y se refriega se lava ya después se vuelve a poner otra vez ya a recocer se pone la carne buena carne a cocer hay gente que lo pone con el mismo maíz no no yo no lo hago así porque se espadaza mucho entonces se pone a cocer el el maíz ahí se le van a agregar unas cebollas ajos ¿verdad? y ya que está la carne bien cocida aparte por allí alguna vaporera o una olla de presión mira el sabor del pozole es el siguiente la carne yo no te recomiendo que sea pura carne de pierna maciza no señor tiene que llevar cabeza la cabeza de puerco es la que le de sabor porque es el hueso entonces le puedes agregar tú fíjate bien cuando vayas a la carcería que le echen unos huesos ya si quieres si quieres carnita bueno pues que le pongan pierna o que le pongan chamorro a mi no me gusta que lleve como se llama espinazo espinazo le da otro sabor no, no me gusta la mezcla de eso entonces piernita chamorro y que te le pongan unos huesos el hueso ese que le da el sabor por eso la cabeza bien lavadita la cabeza la vas a lavar ¿cómo? fácil amigo mira ponla a remojar y ya una vez al chorro el agua tú allí este cuando la vas a lavar o un poquito antes la dejas reposar un ratito en agua ya que está media lavada la dejas reposar un poquito le dejas unos granitos de jabón roma de ese que está en polvo y una vez que lo haces ya después allí mismo le vas a agregar unas cucharaditas de vinagre blanco lo dejas reposar y después lavas bien lavadito allí por los dientes por todo por la trompa en fin todo eso bien rasuradito si tiene pelos quítaselo con una navajita y lo pones en una de preferencia yo lo hago siempre en una olla de presión porque así agarra todo bien el sabor y que le vas a poder ahí vas a poner unos ajos unos ajos así enteros como quien dice nomás los los desgranas y y si se digan amigos ven eso es lo que hay que tener hay personas que salen no tienen cuidado no de entrar tienen que pararse entonces yo digo ah caramba se va a pasar o no si no me paro si 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 lo agarro no hay que tener cuidado amigos gentes que se distraen yo voy grabando pero la vista la llevo al frente salvo de cuenta que no yo de hecho no el celular no lo miro lo coloco y ahí está entonces continuamos con la exposición sigue el pozole no creo que se me va a amargar entonces ya que está cocida la carne bueno le van a agregar un poco de sal ahí también sal de mar de grano ya que está bien cosita entonces lo echan al maíz al maíz al maíz y ya está cocido ya está ya está casi ya está reventado entonces que le va a faltar se lo van a guisar lo van a guisar con chile rojo chile de ese que le llaman nopalero ¿no? el que no es bravo chile largo el que no es bravo entonces a ese chile le van a agregar un poquito más de ajo le prueban la sal no sé un poquito ya le habían echado y adelante ¿no? lo dejan entonces ya que se mezcle con la carne que hierva y pueden hacer esto para que no se despase la carne la carne la saca y la van sirviendo o si ya está la gente lista pues de una vez de ahí mismo ¿no? hay personas que le agregan al pozo y le agregan consomé de pollo ¿sí? pueden agregar ustedes sabrán que se les gusta pero ¿con qué más se adereza? bueno se hace se hace una una salsita de chimichurri o de aceite o cebolla con cebolla con chile chile laguari chile de ese o habanero incluso o chile perón con limón unos aguacates aguacates amigos y claro repollo hay quienes dicen que lechuga pues ni modo a mí me gusta con repollo y claro limón y claro unas tostaditas o unos tacos dorados amigos ya les digo y buen provecho eso es el pozole son unos platillos típicos de aquí de la región hasta la cima de Chapada de hecho todo es acá ya les digo amigos así es ¿qué te parece si en la próxima fiesta que tengas amigo preparas por solo y lo copias con unas tostaditas o unos taquitos dorados riquísimo ya lo disfrutes y yo también ya voy a llegar miren es el mercado aquí hay la mitad está ese lugar también me dan tacos ahí de de birria y rest etc voy a ver si encuentro un lugar porque a mí me toca hoy la posoliza si si está allí no lo va a hacer creo que sí ahí está lo bueno es que sea el de discapacitados hoy traigo calcamonía recuerden que tengo problemas de motricidad a causa de la neuropatía todos los cobertos aquí así es amigos bueno desde jacona listo para el pozole un fuerte abrazo un cordial saludo y buen provecho nanito a ver si puedes podrás tú que crees bueno vamos para allá un fuerte abrazo